hola gamers y bienvenidos a las prácticas de la ronda final 7 termina en un día y 20 horas y con esto ya termina el gran prix del jesco qué tal vamos cómo vais vosotros y como veis en mi cuenta secundaria ven mirar arriba nivel 7 12 coches voy segundo con 180 puntos así que todo depende de mí pero está la cosa complicada está la cosa complicada ahora os voy a enseñar cómo acabamos en esta cuenta secundaria en la posición en la anterior ronda la verdad que ha sido muy 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 interesante ha ido bastante bien he tenido hasta que gastar tokens así que vamos a ver qué tal fue bueno por el momento está yo creo que nadie todavía nadie bueno si hay 1 26 1 26 8 o del primero este es el mejor de todos en el mejor de todos ha hecho 1 26 8 no es muy buen tiempo yo creo no lo sé ya iremos viendo a ver con una buena tiene más una estrella todo hay que decirlo entonces vamos a ver qué ha pasado en la ronda 6 voy segundo con 180 puntos pero ojo recordar quién iba habitualmente pegándose conmigo el tercero el que ahora va quinto black emperor pero ahora va quinto se han metido dos personas más en esta lucha por la llave sólo queda una ronda 180 puntos 177 175 y 174 que gran ronda 7 base y ahora os voy a explicar qué ha sucedido en la ronda 6 y lo malo y lo malo que tenía tiempo para haber hecho 45 he llegado hasta gastar tokens ahora os lo enseño madre mía qué pena bueno hice 88 perdón 38 6 y por suerte a black emperor se le dio bastante mal hizo 39 1 vale yo en mi caso es sólo en una estrella él por suerte no tienen dos estrellas que era un circuito que premiaba mucho las estrellas pero aquí vemos a asbot que ha conseguido un tiempo de 37 7 con una estrella espectacular espectacular y chucky y cox 38 5 y 38 6 pues yo en prácticas en esta cuenta he llegado a hacer 38 4 y varias veces vale por eso me gasté 75 tokens y luego me volví a gastar 150 tokens para intentar quedar 38 4 si hubiese quedado 38 4 a pesar de que asbot sí que se acercaba a mí claro yo me acercaba a él 10 puntos más así que le sacaría de ventaja 10 puntos más a asbot y a chucky y a cox todavía le sacaba más ventaja así que en vez de estar a falta de 3 puntos de asbot estaría pues ya lo digo a falta de 13 puntos de asbot y del resto ya ni os cuento así que prácticamente hubiese sido asegurada la llave pero no ha sido posible lo intentado varias veces esta mañana semana y no ha sido posible ya lo he dicho en prácticas lo he vuelto a conseguir un 38 4 y cuando he ido el intento pues no lo conseguí una vez no lo conseguí otra vez y no lo conseguí una tercera vez y es una pena porque a cox por ejemplo le ganaba sin mucha dificultad o sea aquí quizá alguna vez me quedaba en 38 5 o algo sabes a chucky no tanto pero a cox es que le ganaba con bastante fácil de hecho como veis estaba muy cerca pero bueno una pena y no pasa nada y vamos a esta ronda 7 dámelo crack curvas del vendaval eeuu curvas del vendaval sabéis qué pistas está o sea ojo esta pista practicar practicar y practicar la parte positiva que tiene esta pista que estoy un poco más tranquilo es el hecho de que no premia tanto el número de estrellas no es como la ronda anterior 6 que el hecho de tener más estrellas premiaba mucho aunque en el caso de asbot y chucky lo tienen exactamente igual a yo como yo a una estrella pero cox por ejemplo ya lo tienen dos estrellas no what lo tienen tres estrellas vale y el primero bueno lo tienen dos estrellas y el primero ya tiene la llave asegurada pero en mi caso lo tengo solo una estrella entonces la parte positiva lo dicho que no premia entonces yo no tengo toques insuficientes para subirlo de estrellas salvo que ocurra un milagro y aquí me empiezan a salir planos del yesco pues tres y aquí otro y aún así ni con esas luego debería abrir un sobre y que me saliese un por 15 así que imaginar es prácticamente imposible que suba a 2 estrellas y además no lo voy a hacer y os voy a enseñar qué tal es esta pista medio oeste de eeuu curvas del vendaval el primer intento lo voy a hacer como lo suelo hacer yo vale de acuerdo o sea lo voy a hacer como lo suelo hacer yo no voy a hacerlo como es el por donde tenéis que ir y luego el segundo y el tercero sí que lo voy a hacer por donde deberíais de ir vale es complicadete así que a ver qué tal he llegado a ver 120 con una estrella de el buen amigo alison esta mañana así que posible es disculpad yo voy por aquí y por donde ha ido él es por donde hay que ir vale no me ha sacado mucha ventaja todo hay que decirlo no está mal hemos hemos mantenido es una pista que tiene un montón de trucos de speed tricks de mil cosas así que va a haber que practicarla un montón va a haber que hacer muchas cosas os lo voy a hacer camino fácil en la primera vez yo muchas veces voy por ahí abajo por donde ha ido él pero vamos a intentar este relativamente más fácil a ver qué tal recordad que estoy a una estrella así que esta es la parte que sí que hago exactamente igual en fácil en difícil porque ya lo tengo bastante practicado esto esta es la parte positiva que eso sí que lo tengo muy practicado 1.12.5 no está nada mal a lo dicho 1.10 he visto que ha hecho alison el perdonad que creo que he dicho 1.20 no o algo así 1.10 he visto que ha hecho alison 1.12.5 con una estrella y esto es por la ruta relativamente fácil vale ahora vamos a intentar la ruta difícil que es probable que haga peor tiempo ¿por qué? porque no la he practicado pero en el momento que la practique sí que espero estar por pues ojalá alcance el 1.10 de alison con una estrella porque yo creo que es bastante bastante buen tiempo ha hecho ya un intento el primero yo creo que ya se ve asegurada la llave así que no ha esperado al final le da igual qué tiempo conseguir y vamos a ver si hay suerte y me salen planitos del yesco ¡hombre! 20 ojo 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 a ver si hay suerte y me salen muchos planos del yesco que los necesito ¡jo! ya podrían haber dado por lo menos esta siendo la última dos planos ¿no? tres planos más del yesco que yo en mi caso no lo tengo y no lo puedo subir dámelo no lo puedo no llego a 1.800 que sería lo suyo ojalá llegue a 1.800 antes del final y podría intentar abrir dos sobres pero dos sobres en el mejor de los casos estadísticamente me van a salir 12 planos y me faltan 20 ¿qué hago con los otros 8? vale aquí tengo 1 ¿vale? 1 menos 19 pero ¿qué hago con los otros 7? está difícil está complicado a ver si hay suerte y me sale otro entonces aquí cargar un segundito ahí de nitro para que esto lo hagáis con impulso de nitro ¡qué buena! y se sabe hacer el speed trick ¡qué gracia! se sabe hacer el speed trick pero luego le ha salido bastante mal el resto ya habéis visto lo que ha hecho ese es el speed trick que hay por esa zona luego lo vemos más en detalle porque ese yo lo quiero aprender y lo aprenderemos cuando Chipy saque su Chipy tutorial bueno aquí Chipy va a tener trabajo porque tiene que hacer un millón de cosas la verdad que es muy importante no os choquéis contra ese coche no piséis mucho hierba hacerlo relativamente alto ahí me gusta darle un softwave aunque no lo he conseguido y esto encaráis eso lo he dicho ¡guau! ¡ah! el aliado ahí bueno no pasa nada iba a hacer buen tiempo como antes yo creo que voy a hacer parecido antes 1-12 algo porque ha frenado ¡ah! o sea que en realidad él puede hacer mucho mejor tiempo habéis visto que vacilón que vacilón como ha frenado para hacer un mal tiempo ¿por qué habrá hecho eso? ¡qué gracia! bueno supongo que será para decirnos que él ya tiene la llave oye enhorabuena la verdad que te lo has currado nada que decir lo has hecho muy bien evidentemente hombre el hecho de subirlo de estrellas te ha venido bastante bien pero bueno hay gente que lo ha subido estrellas y más que tú y no lo ha conseguido así que enhorabuena GG por esa llave y lo bueno que conseguir todos los créditos y todos los objetivos es relativamente fácil yendo normal se puede hacer vamos con este tercer y último intento para que lo veáis a ver qué tal bueno y qué tal la cuenta principal pues la cuenta principal no conseguí bajar esta mañana he conseguido bajar a 36.4 en prácticas pero luego cuando lo he intentado no he podido he gastado creo que han sido 75 tokens pero no he llegado a gastar más ya viendo que el vinilo es imposible pues no pasa absolutamente nada aún haciendo 36.4 no consigo vinilo lógicamente hsmart que había hecho 36.0 y me alegro de que hsmart va a poder conseguir el vinilo la verdad a ver cómo lo hace él yo creo que estaba ahí muy bien como hace ese speedtrick la verdad hace todo muy bien menos el final vamos a ser sinceros ahí ahora sí ha ido mejor aquí si hacéis esto con softwave fenomenal yo le he visto a alison cuando lo ha conseguido esta recta la ha hecho con softwave y le ha dado muchísimo potencial lógicamente este salto se tiene que hacer con softwave también que no lo he conseguido este salto si queréis lo podéis coger no lo tengo muy practicado y aquí no os choquéis lógicamente esto lo hace con softwave alison la verdad que le va muy muy bien lo tengo que practicar también ya digo que esta parte final no sé si ha sido porque no sabe hacer esto bien pero ahí es donde le cojo bastante ventaja y bueno no pasa nada yo creo que aquí igual ya está frenando para no hacer un buen tiempo supongo que no quiere hacer un buen tiempo pero él es capaz de hacer 1 13 2 vale 1 12 5 1 13 2 más o menos lo que estáis viendo es la ruta que hay que hacer hay algunos speedtricks iniciales que es para slayas esa esa barandilla si queréis os lo vamos a mostrar un poco aquí no sé cómo se hace ya lo descubriré igual dándole un 360 o algo no no le da un 360 veis salta y va slayando todo eso y no pierde velocidad entonces caes ahí a máxima velocidad y haces ese giro de tonel como veis me saca bastante ventaja gracias a eso luego se ha ido muy abierto lo cual ha perdido prácticamente la ventaja que había obtenido aquí muy importante coger las botellas y salir con impulso de nitro sin chocaros contra las paredes lógicamente con esto mejora mucho aquí de nuevo coger las botellas impulso el nitro recto por supuesto esto es lo que me ha fallado con todo esto yo creo que cogéis este salto como se coge este salto ni idea no lo suelo coger nunca vale aquí le damos un poco cañita aquí lógicamente no os choquéis esto con un impulso de nitro por aquí abajo de acuerdo pasáis pegados a este coche si queréis coger un poco de nitro pero bueno eso ya es muy difícil cogéis este salto con impulso de nitro no sé si da suficiente potencial aquí yo en la recta le suelo dar impulso de nitro y aquí de nuevo encaras eso le metes impulso de nitro coges este salto y aquí yo creo que él ha frenado y ya vas aquí lanzadísimo coges aquí y este último también si podéis impulso de nitro no lo conseguido en todas esas pero más o menos esa es la ruta también tener en cuenta que esta es la cuenta con una estrella con el coche con más estrellas es más fácil todos esos impulsos de nitro así que nada ahí lo tenéis espero que os sirva y nada deseadme mucha suerte porque por lo menos en la cuenta secundaria parece que igual puedo conseguir llave eso sí voy a tener que practicar o no ha salido esa última voy a tener que practicar mucho tengo la penalización de que no voy a poder subirlo de estrellas así que no se lo contéis y que no vean este vídeo los compis pero es el problema que tengo no voy a poderlo subir de estrellas y hombre la parte positiva es que ahora mismo soy segundo ahora mismo soy segundo o sea con que quede por delante de del que ha quedado antes me viene bien y además lo bueno que las rondas complicadas la ronda 2 otras rondas no se le ha dado del todo bien algunas y se le ha dado bien se le ha dado muy bien el tema de roma con 50 así que nada ya veremos a ver qué tal se nos da y ojalá pueda quedar delante suyo si quedo delante suyo y un poco delante de black emperor y de cos en principio ya la tendría asegurada depende todo de mí así que intentaremos hacer lo mejor posible así que nada muchas gracias dar un fuerte like a este vídeo y suscríbete si no estás circuito verde y aquí tienes todos 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 los episodios de este gran prix si te quieres ver absolutamente todo lo que ha pasado hasta ahora venga nos vemos en un próximo vídeo saludos